y pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal si chicos me estuvieron preguntando por discord y por facebook que cartas cambiar con el ticket ur ensueño que el dios que el generoso conami nos entregó el día de ayer en mi caso el día de ayer no lo cobre porque no había iniciado el juego sino que ayer después del bonus de inicio de sesión entonces tomé el ticket ur creo que era normal o refractivo no recuerdo ayer y apenas el día de hoy me entregaron el ticket ur ensueño entonces ya que tengo aquí el ticket primero hay que saber cuándo caduca este ticket de ensueño porque mucha gente le gusta dejarlo ahí en su en su almacén por decirlo de alguna forma y no suele utilizarlo yo recientemente cambié dos tickets ur es que tenía porque ya me iban a caducar uno era por el gran torneo kc y me parece que otro era por el aniversario del juego uno ya iba a caducar precisamente en este mes de noviembre entonces dije bueno es creo yo un buen momento para cambiar los tickets y ahora que tenemos el de las 77 mil 700 millones de cartas vamos a filtrar por caja recuerden que esto es muy importante siempre 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 filtren por cajas esto les va a filtrar las cartas tanto por las cajas que están en el juego como por las estructuras y aquí nos vamos a dar cuenta que de la última caja de la que está tomando algo es precisamente de la caja cross dimension o sea de la caja cross dimension hacia abajo absolutamente todas las cartas se van a encontrar disponibles en este ticket de ensueño ahora bien si se pueden dar cuenta pues mi cuenta valga la redundancia está bastante bien no es como que necesite si o si canjear por algo urgentemente de aquí precisamente de aquí hacia abajo tengo todo 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 a tres a cuatro a cinco a seis pero como mínimo a tres la verdad yo diría que son como el 80 por ciento de las cartas que tengo a tres copias entonces para mí es muy difícil saber que voy a elegir porque hay muchas cartas que yo tengo a dos por ejemplo la arpía cibernética de corte realmente la arpía cibernética de corte no creo que se ocupe a tres y en su momento nunca se llegó a ocupar a tres actualmente tampoco ni en un futuro geraclinos tampoco el babu y no god tier cero ya tengo dos copias por allá tengo dos copias realmente lo que más me hace falta son cartas de estructuras y de estructuras que a mí no me interesaron entonces vamos a comenzar con las recomendaciones ya que filtraron por cajas vamos a filtrar primero en su caso por fecha de publicación y después esta flechita la van a clicar para que se ponga hacia abajo para que apunte hacia abajo y aquí está todas las cartas que se pueden canjear algo muy importante chicos siempre 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 antes de canjear un ticket por alguna carta que digamos por ejemplo quiero cambiarlo por un gandora antes de cambiarlo por un gandora porque te gusta ese deck asegúrate de que tengas las cartas siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo el ticket de ensueño es para utilizarse con una carta con la cual vayas a culminar vayas a terminar tu deck les voy a dar un ejemplo súper sencillo yo hasta hace no mucho sólo tenía doble metal mórfico conductor o yo quería tres copias para empezar a jugar este deck me hubiese convenido canjear por el ticket si totalmente porque una vez que canjeo por el ticket primero completo el de que eso es súper importante y lo segundo que no es menos importante es que automáticamente la caja del conductor o la voy a dejar de abrir es lo único que necesito si tú necesitabas al conductor o y aparte del conductor o necesitabas el tren de carga y aparte necesitabas el metamórfico mitrillion y aparte el súper cañón de rieles realmente no canjes tu ticket te conviene muchísimo más abrir la caja entonces hay que tener cuidado en ese aspecto porque repito siempre siempre tu ticket de ensueño debe de ser para culminar un mazo para que una vez que yo diga ok quiero el tren confirmar ya me pueda meter al pvp a jugar con ese deck ya no tengo que decir no pero es que me espera el otro ticket es que me espera la oferta es que me espero a subir de nivel a un personaje es que nada ticket y te pones a jugar el deck no hay más puedes tener dos tickets canjear dos cartas iguales con los dos diferentes tickets y listo bien vamos a dar muchos ejemplos la verdad es que las staples que vienen precisamente en los tickets actualmente ya no son tan poderosas caso libro de la luna pues que se ha dejado de utilizar muchísimo cadena demoníaca o sea ya son cartas que al 100% como antes no te la recomiendo ya no son cartas malas pero yo ya no me atrevería a recomendarlas al 100% que si te recomiendo que canjes ok sobre todo tres magias primero ciclón del cosmos aunque esta carta ya deberías de tenerla como mínimo a dos copias es una carta que debes conseguir sí o sí segunda copia necroballe segunda carta perdón el necroballe si no tienes ningún necroballe se utiliza en varios mazos tales como odais el mazo aguita y el mismo deck de los cuidadores de tumbas el el arquetipo de necroballe entonces es una carta bastante buena digamos que es una carta counter al meta luego tenemos otra carta que también es bastante buena lanza prohibida algo que comparte lanza prohibida necroballe ciclón del cosmos es que sus cajas ya están en la oferta de sobres a 25 gemas entonces seguramente ya las conseguiste en caso de que no bueno son una opción mínimo dos copias de cada una y como tercer carta el tifón del espacio místico el libro de la luna si te lo recomendaría antes te lo recomendaba fijo a tres ahorita con que tengas dos copias es más que suficiente pero el tifón intenta sí o sí conseguir las tres copias porque tremendo tifón te va a servir pues prácticamente en cualquier mazo que más como ejemplos ahora ya no tan genéricos tenemos cartas que te pueden servir para completar decks aquí está uno de los mejores casos el golpe de llama espiral que quieres terminar odais y te falta un golpe adelante adelante canjearlo por el golpe de llama espiral en mi caso yo lo voy a con que a canjear perdón por una rosa de nacimiento basal y ahorita vamos a revisar por qué pero tenemos primero golpe de llama espiral tenemos otra carta para terminar de el círculo de magia oscuro en caso de que no te haya salido el círculo en la oferta es una buena opción o que solamente hayas conseguido dos el tercero ya no bueno el ticket es una excelente opción baraje renace si tu idea es jugar fotónicos para terminar los sí o sí igual si te falta un remolino para terminar black wings adelante aquí yo no les voy a juzgar por lo que ustedes jueguen simplemente son cartas sí o sí para terminar de ex si estás jugando blue eyes y te falta cartas de la consonancia adelante aunque recuerda que las cartas de la consonancia vienen en una estructura entonces igual y te sale más barato comprarla por estructura de ahí en fuera yo creo que hacia el vacío para de mme pero para competitivo no y nada más esto es en cuanto a magias y trampas vámonos ahora al de que extra el de que extra pues igual manejamos cartas de arquetipos y cartas genéricas una carta genérica podría ser dragón de la rosa rojiza que si bien pues tiene su arquetipo el el arquetipo de black rose el dragón de la roja rojiza es un sincro genérico entonces lo puedes meter en cualquier otro deck que pueda sacar sincro fácilmente como tg como cristrons e incluso como barrera de hielo tenemos también como sincro genéricos la arpea cibernética que ya la mencionamos tenemos exit genéricos morador del abismo aunque ojito también deben de tomar en cuenta si la carta está en caja pequeña o caja grande si está en caja pequeña pues hay que ver qué tan buena o qué lo mismo pues te conviene darle una vuelta a la caja lo mismo con la caja del dragón ex y rebelión oscura porque tienes al cifrado y el cifrado si se ocupa entonces dale una vuelta a la caja y listo tenemos también al meteoro explosivo tenemos dante por si te falta una copia para jugar burning abyss o phantom night tenemos también a la diva florecida por si quieres jugar melodiosas tenemos el neo dragón fotónico de ojos galáctico de ojos galácticos de hecho creo que este no pensé que lo había sacado con ticket pero no este me salió en una oferta de tres sobres más ur si no me equivoco entonces también es una de esas cartas que no muchos tienen porque no muchos abrieron precisamente esta caja porque no es una caja no es una caja buena la verdad tenemos después a tolomeo y al señor supremo dragón solar hierático de hielópolis que son dos excelentes exit pero son de caja de la misma caja que más tenemos por acá pues creo que de ahí en fuera nada más vermellón y black rob son de la misma caja el de los six samurais pues necesitas abrir la caja para sacar los tres quizás a menos que hayas tenido muy buena suerte para sacar tres quizás y sólo un 100 ahí sí porque 100 va a dos fijo y nada más chicos el buster blader por si te gusta jugar ese mazo adelante de ahí en fuera no veo cartas tan útiles por ahí se me puede estar escapando un exit decente como excalibur pero no es un monstruo genérico si te falta algún tren para el mazo de los trenes si te falta el diente cortante para los flúfal aunque este si te recomiendo que lo busques en la caja para que saques las tres copias del perro luego tenemos los monstruos normales monstruos normales aquí por ejemplo muchos compañeros de mi clan de mi grupo competitivo de dwellings canjearon por brionac solamente tenían dos copias querían la tercer copia para jugar necros adelante lo mismo si sólo tienes dos scar me quieres jugar burning abyss adelante no canje sólo porque está de moda sólo porque te lo digo yo sólo porque lo viste en otro canal canjea porque realmente vas a utilizar el deck porque realmente te gusta el mazo de que te sirve tener burning abyss completo si no te llama la atención va a ser un desperdicio de ticket y va a ser un desperdicio de un deck que ni siquiera vas a utilizar metalmórficos si quieres un hamster el hamster mismo caso de los sodas los dvd tenemos al armagedón rey de las fatalidades un ticket lo cambié apenas por una libélula en sector es que de verdad ya no sabían qué canjear y este era ticket viejísimo porque todavía no me aparecía la estructura black rose si te falta un dragón fotónico de ojos galácticos adelante si te falta un conejo rescatador adelante un dv cuervo sobre todo dv cuervo es una de esas cartas que yo sí recomiendo que tengan dos copias yo tengo cinco si alguien tiene menos que me deje en los comentarios y le regalo una que quieres jugar satelar puedes ir por de neve lo malo es que necesitas abrir shining hub para altair y para la counter que es alfa nova estela levionero no lo sé no no sé si cambiar si lo cambiaré yo que te gusta jugar dinos un miscelaniosaurio es una excelente opción también el buen estratos y lo black wing también si te gusta alister no yo no lo canjearía por alister la verdad a estas alturas para el nuevo de caguita el avisteus la dipsy diva la diva del océano profundo y el avismégalo también son son cajas digamos ya bastante viejas que quizá no abriste y no te interesa entonces son buena opción pero afortunadamente pues a mí no me hace falta nada de cajas antiguas entonces yo sí les recomiendo que completen sus decks con los tickets siempre 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 voy a recomendar esto antes recomendaba el halcón cuando los thunder eran súper buenos pero creo que nada más ya no hay mucho más que elegir el limo sale en una estructura el farises de minicaja el archidemono infernico podría ser si te falta una copia si te estás armando inferniti aunque recuerda que también viene en selection box ahorita ya no ya no aparece porque la selección box no está disponible y pues básicamente estos serían los cambios chicos los cambios que yo les recomendaría siempre 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 y repito para terminar sus decks ahora voy a hacer yo el cambio yo voy a cambiarlo por rosa de nacimiento basal hacemos el cambio y se van a preguntar teonoren porque lo cambiaste por rosa de nacimiento basal les digo realmente yo la estructura no la compré la estructura black rose ahorita vamos a revisar yo no tengo nada comprado de la estructura fíjate no tengo ni a la bruja de la rosa rojiza ni al dragón de la rosa rojiza pero ya tengo dos rosas de nacimiento basal y ya tengo un dragón de la rosa rox entonces mi jugada es aprovechar esta oferta por tiempo limitado que son más o menos 3.5 dólares por 3.5 dólares voy a comprar una estructura eso me va a poner con triple rosa de nacimiento basal con dos dragones de la rosa rox uno de la roja rojiza y una bruja y ya con eso termine el deck el deck lo estoy terminando a puro ticket de ensueño señores es válido es viable en mi caso la verdad es que nada de lo que tenía a una copia o a cero me interesaba porque son cartas pues o muy malas o que su tiempo ya pasó entonces con 3.5 dólares más o menos más menos me voy a terminar de armar el deck black rose o si tuviera gemas las cuales no tengo con mil gemas me armo black rose ya me ahorré lo de dos estructuras porque canjeé un ticket SR en sueño y también canjeé ya dos por la rosa de nacimiento basal entonces hay que ser bastante astutos esto no es la primera vez que lo hago me pasó con la estructura de los satelar esta estructura yo la compré una vez una sola vez para el triverno si se dan cuenta la compré una vez solo tengo uno de estos uno de estos uno de estos y una esta el caballero alfa porque yo ya tenía triple de neve realmente para que quiero comprar más cartas más estructuras perdón compré una estructura con dinero y después saqué un triverno con ticket UR en sueño y listo lo que se ocupa de esta estructura lo más nuevo era el triverno entonces yo dije bueno para que gasto dinero en comprar otra estructura si sacando a triverno es más que suficiente y también me pasó lo mismo con race of gaia esta estructura si la tuve que comprar dos veces aquí tenemos dos copias del soldado gaia y dos copias del gaia galopante y luego utilice un ticket para sacar al gaia el caballero mágico y otro ticket para al gaia el caballero mágico de dragones pero esto yo me lo puedo permitir porque todas las cajas las tengo compradas pues casi a dos o a tres más que nada porque tengo que renovarme con el contenido pero yo no recomiendo demasiado que saquen cartas de estructura con el ticket a menos que sea como casos muy muy específicos como los que les acabo de mostrar y bueno chicos pues estas fueron todas mis recomendaciones sobre que canjear con tu nuevo ticket de ensueño UR déjenme en los comentarios que les pareció apoyen con su buen like y si llegaron hasta esta parte del video comenten su respectivo suuuu sin nada más que decir chicos por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau